Hola a los amigos de Radio Reloj en las Redes, soy Raúl Menchaca, periodista de esta emisora y vuelvo a conversar con ustedes sobre algún tema de interés. Hoy quisiera hablarles sobre la soberanía, ese concepto tan llevado y traído. No hay Estado moderno sin soberanía. La soberanía significa independencia, autodeterminación, salvaguarda de las fronteras y también cuidado de los nacionales de determinado Estado. Pero la soberanía no solo tiene un enfoque político, la soberanía también incluye otros aspectos, como por ejemplo la soberanía tecnológica. Un esfuerzo en el que Cuba ha estado implicada, en medio, increíblemente, en medio de esta pandemia. En estos 12 meses y un poco más en que la pandemia nos ha afectado, Cuba ha tenido que apelar a su propio talento, a su propia capacidad productiva instalada para poder enfrentar esta mortal y silenciosa enfermedad con un alto nivel de soberanía tecnológica. ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Qué es lo que Cuba ha hecho? Ahora lo veremos. Como les decía, en estos casi 13 meses de enfrentamiento a la pandemia, Cuba ha tenido que apelar a sus propias fuerzas. Más de 4.000 equipos de insumos se han construido, o se han elaborado, o se han creado en Cuba para enfrentar esta enfermedad. Desde los importantes ventiladores pulmonares mecánicos, que se desarrollaron cuatro tipos diferentes, uno de emergencia, otro de alta gama. Es decir, equipos que son imprescindibles para garantizar la vida de los enfermos con COVID-19. Hasta la intención de tener un PCR totalmente cubano. Desde los hisopos hasta la prueba, el último recorrido que hace la prueba, incluyendo los software de validación de los resultados. Es un ejemplo de integración de la industria cubana, pero sobre todo del talento, la capacidad científica instalada en este país, hace casi cuatro décadas. Cuando comenzó a desarrollarse la industria biofarmacéutica cubana, que incluye todas las instituciones del pueblo científico de La Habana y de los otros pueblos científicos que están desperdigados por todo el país. Todos, de manera conjunta, han puesto su capacidad y su talento en función de resolver los problemas del país ante el azote de la pandemia. Con toda intención, he dejado para último los cinco candidatos vacunales que Cuba ha desarrollado. Ningún país del tercer mundo ha logrado hacer eso que ha hecho Cuba, tener cinco proyectos de vacunas. Dos de ellos, adelantadísimos. Incluso uno, Soberana 02, es el más adelantado de Latinoamérica. Y al Dala le sigue los pasos. Cuba ha logrado, como decía, lo que pocos han logrado, incluso países desarrollados. Estos cinco candidatos vacunales también nos van a permitir no solo inmunizar a la población cubana, sino que estoy seguro de que se van a convertir en una fuente de ingresos al país, porque ya hay muchas naciones que comenzaron a acercarse interesadas por las vacunas, las posibles vacunas que Cuba desarrolla. Eso es también soberanía. Eso es no depender de los demás. Es desarrollarnos con nuestras propias fuerzas. Un lóbulo que se ha tenido ahora, que ojalá se extendiera a otros sectores productivos, a otros sectores de la economía nacional. Y hay una voluntad política por parte del gobierno de que la ciencia pase al frente de todos los problemas que tenemos. Y ojalá así sea. Y logremos tener soberanía tecnológica, como decía hace un momento, en todos los reglones de la economía. Muchas gracias por escucharme. Soy Raúl Menchaca y volveré en otra ocasión para comentarles algún tema de interés a ustedes.